Bienvenidos sean todos a este su programa Iglesia y Actualidad. Como siempre es un honor poder contar con tantas personas y poder también nosotros estar aquí compartiendo con mis compañeros, querido padre. Gracias Lucitania, gracias mis queridos hermanos y mis hermanas. Aquí estamos una semana más para compartir con ustedes siempre el contenido de este su programa. Como siempre la primera parte, vamos a ver el Evangelio, vamos a ver qué nos dice hoy el Señor para nuestra vida espiritual. Muchas bendiciones para todos ustedes. Comenzamos con mucha fuerza, lleno del Espíritu Santo y como siempre también la audiencia papal con el Papa Francisco. Igual lo que acontece a nivel de nuestro país, a nivel nacional y también algunas noticias que están fuera de nuestro país internacional. Nos quedamos por aquí, lo esperamos. Ya estamos de regreso señores y queremos invitarle a que puedan escuchar, igual que nosotros aquí, la Palabra de Dios a través de San Marcos esta vez. Nos preparamos padre. Sí, el Evangelio correspondiente al domingo décimo del tiempo ordinario. En aquel tiempo, Jesús fue a casa con sus discípulos y se juntó de nuevo tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo porque decían que no estaba en sus cabales. También los escribas que habían bajado de Jerusalén decían, tiene dentro a Belsebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Él los invitó a acercarse y les puso estas parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino en guerra civil no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se revela contra sí mismo para hacerle la guerra, no puede subsistir. Está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzado para arramblar con su ajuar. Si primero no lo ata, entonces podrá arramblar con la casa. Créanme, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Llegaron su madre y sus hermanos y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dijo, Mira, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Les contestó, ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y paseando la mirada por el corro dijo, Estos son mi madre y mis hermanos, el que cumple la voluntad de Dios. Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y mis hermanas, acabamos de proclamar hoy el Evangelio de San Marcos, donde nos tiene, como siempre, una hermosa enseñanza que debemos de asimilar, profundizar, y también debe de llevarnos esta palabra a profundizar en la fe que recibimos y también en la adhesión que nosotros hacemos al Espíritu Santo. Fíjense que en la primera parte del Evangelio de San Marcos, nos habla de, hay una especie de calumnia contra Jesús. Porque como ya ustedes saben, Jesús está lleno de Dios, lleno del Espíritu. Y ese poder transformador de Jesús, todo el que le toca, todo el que va en busca de alguna ayuda, sale transformado. Y Jesús, dicen que lo encontraron como fuera de sí. Y en vez de decir que tiene el poder de Dios, más bien dicen que está poseído por un espíritu inmundo, por el mismo Satanás. Óyeme, yo no he visto una blasfemia más grande que esta. O sea, al Hijo de Dios, al Dios con nosotros, decir que es el diablo. Y dice la palabra que quien comete cualquier pecado en la vida, se le puede perdonar. Pero el que blasfemia contra el Espíritu Santo no tendrá perdón de Dios. Y Jesús se defiende y va a decir que el diablo no puede actuar contra el diablo. Y el poder de Jesús viene a arramblar, a arremeter contra las insidias del mal. Pero también ese Jesús también nos invita a nosotros a que podamos intimidar, intimar con la fuerza de Dios. Él viene a nuestra vida. Él viene en nuestro socorro. Y nuestra vida de santidad es hacer su voluntad. Por eso terminaba diciendo esta palabra, porque le educaban sus hermanos, sus familiares. Y a Jesús preguntarnos, y esa pregunta hace eco también nosotros hoy, ¿Quiénes son mi parentesco? ¿Quiénes son mi familia? La familia de Jesús es el que cumple la voluntad de Dios, el que obedece según el plan salvífico de Dios. Bendito sea Dios. Padre, una lectura que si se lee así, literalmente, ¿Te imaginas? Pues puede haber mucha confusión. Pero miren qué podemos visualizar, además de lo que el Padre dice, miren cuántas ofensas. Porque primero, que está loco. O sea, fuera de sí es una persona trastornada mental, que le está fallando la cabeza, que está fuera de sí. O sea, aparte de todo, está loco. Y viene la familia por ahí. Pero Padre, además de que viene la familia, miren la cosa, viene la confusión. Porque estuviera María y que viniera a buscarlo, no necesariamente tenía que ser porque desconocían el plan de Dios. O sea, ahí hay mentiras por todas partes. Y entonces, comparar, igualar, que es con el poder de Beelzebú. O sea, es una cosa, porque ¿quién es Satanás? Satanás padre, el padre de la mentira. Sí, Beelzebú. Es el mono de Dios. Dicen que el que trata de hacerlo de Dios, pero contrario. Ese era el jefe de los demonios. Exacto, sí, pero exacto, Beelzebú, el padre de la mentira, el engañador, entonces, o sea, tú eres el demonio. Exacto. Cuando es el que, donde reposa el Espíritu Santo, donde reposa la sabiduría, que es la sabiduría, es decir, el verbo. Y, queridos hermanos, se parece mucho esto a una familia o a una comunidad que está tratando de vivir una vida auténtica y que vienen de una veloz ataque, padre. Vienen de una veloz calumnias, vienen de una veloz murmuraciones, la impiedad, los chismes, qué terrible. Al final de todo, se queda en mí este eco de la voluntad de Dios. Vamos a tener calumnias, vamos a tener persecuciones, no van a comparar en todo menos nada bueno, pero el que hace la voluntad, padre, al final, y Lusitania, obtendrá la victoria, la corona. Sí, señores, y yo creo que eso, el Señor permitió, Dios, padre, permitió que todo esto aconteciera. Es para eso mismo que acaba de hablar nuestro querido Felo, porque si eso fue a Jesús que le hicieron todo eso, señores, sabiendo, el enemigo sabía, él sabía claramente que era, que era el Hijo de Dios, o sea, y sabía que en él estaba, lo que había era divino, que era el Espíritu Santo mismo de Dios que actuaba, pero querían burlarse de esa manera, cómo se burlaban de nuestro Señor. Igual, pues, así se burlan también en estos tiempos aquellas personas que están por un camino correcto, que están haciendo, ¿verdad?, obrando el bien, que están haciendo las cosas que a Dios le agradan. Nos vamos a encontrar con muchas, como decía Felo, o el padre, blasfemias, ¿verdad?, con muchas calumnias, nos vamos a conseguir, nos van a encontrar, nos van a calumniar. O sea, si eso fue a Jesús, si eso fue el árbol verde, ¿qué nos harán con nosotros, verdad?, con el seco. Eso es muy importante que reflexionemos sobre esta lectura. Y de verdad que es impresionante cómo el Señor, cómo Jesús le contestaba, como con tanta sabiduría, bueno, sabiduría plena tiene nuestro Señor, obviamente, como decía Felo, sabiduría plena. Y cómo él le decía claramente que una familia, o sea, una familia dividida no podrá subsistir. Entonces, era un ejemplo totalmente desenmacarándolo también al enemigo que estaba nuestro Señor ahí. Y de verdad que estas enseñanzas de que cuando nosotros hacemos lo que Dios quiere que hagamos, cuando estamos caminando en el bien, haciendo el bien, entonces nosotros no vamos a llamar esos hermanos, esos, como lo dijo el Señor, todo aquel que haga la voluntad de mi padre, o sea, ese es mi hermano, ese es mi padre, esa es mi madre. Entonces, es muy importante. Debemos también identificar cuáles son los escribas del mundo de hoy. Así es. Porque yo creo que de una manera u otra todos participamos cuando vemos a la gente haciendo el bien, y en vez de ayudar para que siga haciendo el bien y potenciando esa bondad, entonces nos contradecimos porque arremetemos contra esa persona o si está haciendo alguna especie de donaciones, de dádiva, de caridad, entonces calumniamos. Cada vez que calumniamos a una persona que viene a representar a Dios y que está haciendo la obra de Dios, también nos identificamos con aquellos escribas que, como sabemos, narra el Evangelio, bajaron a Jerusalén, los escribas eran partidarios de, o eran parte, sí, del famoso Sanedrín. Ahí estaban las grandes autoridades, que ustedes saben que Jesús arremetía contra ellos, pero no era porque Jesús tenía odio para ellos, sino porque eran injustas. Incoherentes. Eran incoherentes. Y Jesús llegó a decirle raza de víbora en algún momento, sepulcro blanqueado. Blanqueado, me llegó eso. ¿Por qué? Porque mataron a los profetas y a toda la gente de bien. Dicen, ustedes se quieren hoy defender, pero los padres de ustedes cometieron horrorosos crímenes y hoy ustedes también los cometen. Pero Jesús no tiene odio por ellos. Jesús lo que quiere es que cambien su proceder y aprendan a hacer el bien. Porque la voluntad de Dios es de que todos le sirvamos y de que todos le honremos para ser realmente hijos e hijas de Dios. Y ellos arremeten contra Jesús diciendo que es Satanás o que actúa por el espíritu de Satanás. Y que esa persona, ellos siempre estaban, como decíamos la semana pasada, al acecho de lo que Jesús estaba haciendo. O sea, ellos estaban como tan atentos, era mirando todo, todo para eso, para entonces ellos decir lo que realmente ellos querían o lo que ellos hacían, porque eso era la ley que ellos llevaban. Entonces, yo creo que de manera muy especial, estos evangelios trascenden. Una ley es errática. Sí, sí, claro, totalmente. Porque no estaban en defensa de los otros. Y se aprovechaban de los más débiles. Y como te digo, eran injustas, eran totalmente despiadadas. Entonces, cada día, de verdad, el Señor nos da tantos ejemplos en la palabra, en la lectura, en los evangelios. Y qué bueno que todo aquel que haga la voluntad de Dios, porque eso era lo que el Señor quería, enseñarle que hicieran las cosas buenas. Así es, Padre. Y Lusitania, es verdad que nosotros como seres humanos, por sí mismos no tenemos los méritos para tener la gracia, ¿verdad? Para tener el perdón, para tener la suficiente fuerza para llegar al trono de Dios. Pero, Padre, ¿cuál es ese pecado que nunca será perdonado? Ay, Padre. El que blasfemia contra el Espíritu Santo. A ver, además, ¿verdad?, de las otras cosas que mencionamos, la mentira. Blasfemia contra el Espíritu Santo. Vale más, vale más. Porque es que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. O sea, es Dios. Es Dios también. Entonces, tú decir que lo que es de Dios no es de Dios, ¿qué otra cosa más grande puede suceder? Padre, ¿cómo ponerse en la misma dimensión del maligno? O sea, nunca se va a arrepentir. Indudablemente. El maligno nunca va a, ¿cómo dicen?, a echar atrás. Hay personas que quieren... Porque él se reveló contra Dios. Se reveló. Se fue desobediente, como también nosotros somos desobedientes y fueron nuestros primeros padres. Pero el que se revela contra Dios y no tiene ese arrepentimiento, ese cambio, nunca podrá ser perdonado, Padre. Sí, porque yo puedo, o una persona puede arremeter contra el Espíritu Santo y si en algún momento dice, he cometido un error, perdón, no hay un pecado que Dios nos lo perdone. Siempre y cuando hay reconocimiento, tú lo enfocas muy bien. Claro. Porque el mismo diablo no va a reconocer. Nunca. No, jamás. Y cuando nosotros lo hacemos y permanecemos en el error, estamos identificándonos con Él. Dios nos libre. Correcto. Y es algo tan fuerte lo que dijo el Señor. Bueno, San Pablo que habla de que vale más que se ponga una piedra de molino en el cuello, en el Evangelio que lo habla. Que lo arrojecen al mar. Cuando se trata de escandalizar a un pequeño. De escandalizar a un pequeño. Ay, Dios mío. Es algo, es fuerte. Porque el pequeño, bueno, lleva consigo la gracia, la pureza, la inocencia. Sí, el pequeño no tiene que ver con el tamaño. Sino aquella persona que es nimio, la fe, que es sencilla, que está comenzando, que no tiene mucha fe. Hay gente que se escandaliza en paz. Esos son los pequeños. Son los pequeños. Los grandes son aquellos que se les ha dado mucho. Como dice el Evangelio, el que mucho se les da, mucho se les va a exigir. El soberbio, Padre. El que ya, no, ya yo no quiero aprender más, ya yo no quiero crecer más. Ya yo no voy a cultivar más la espiritualidad. No. ¿Qué espiritualidad? Se cerró. ¿Qué espiritualidad tiene un soberbio? ¿Y qué humildad va a tener? Despide a los soberbios. Hay que tener mucho cuidado. Enaltece a los humildes. A los humildes. Como el cántico de la Virgen María, el Magnífico, ¿verdad? Padre, y la voluntad, o sea, verdaderamente buscar de Dios es complicado. O sea, es difícil hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué hay esa resistencia? Este, tú sabes que está muy bueno. Para que nosotros seamos buenos tenemos que educarnos en el bien. Nosotros, el ser humano nace como mediólogo. Y hay que educarlo en la verdad. Narcisista. Sí, hay que educarlo en la verdad. El bien hay que educarlo. La gente se educa. Entonces, siempre va a haber un obstáculo en la vida que no nos permite hacer las cosas mejores. Padre, y esa formación es tan importante en los hogares, eso que usted dice. Porque es que se va formando. Así es. Señores. Sí, pues entonces vamos a pedirle al Señor que nos ayude, ¿verdad? A que podamos resistir al mal y abrirnos siempre a la voluntad de Dios para ser santos. Amén. Así mismo, señores. Así es que vamos a pasar ya a una breve pausa. Acomódense por ahí porque continuamos con más aquí en su programa Iglesia y Actualidad. Iglesia y Actualidad Gracias por permanecer con nosotros. Les invitamos ahora a que veamos el video de la audiencia papal. Queridos hermanos y hermanas, seguimos reflexionando sobre el Espíritu Santo. En la Biblia se redomina ruaj, que significa soplo, aliento, viento. La imagen del viento nos remite al poder de Dios, que tiene una fuerza imparable, capaz de transformarlo todo a su paso. Además de la fuerza del viento, el Evangelio pone en evidencia otra característica, la libertad. El viento sopla donde quiere, no sabe de dónde viene ni a dónde va, dice Jesús. Esto indica que el Espíritu Santo no se puede encerrar ni reducir en teorías o conceptos meramente humanos. Por otra parte, San Pablo afirma que donde está el Espíritu del Señor, ahí está la libertad. Es decir, que el Espíritu de Dios nos hace verdaderamente libres. Pero la libertad puede entenderse de diversas maneras, puede convertirse en un pretexto para hacer lo que cada uno quiere. Por eso el apóstol aclara que la libertad cristiana consiste en adherir libremente a la voluntad de Dios. Y esto se expresa en el amor y en el servicio a los demás, tal como nos enseñó Jesús con su propia vida. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. En este mes dedicado al corazón de Jesús, pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a vivir con la libertad de los hijos de Dios, amando y sirviendo con alegría y sencillez de corazón. Que el Señor los bendiga y la Virgen los proteja. Muchas gracias. Queridos hermanos, pues la reflexión sobre esta catequesis del Papa Francisco continuando, ¿verdad? Inició la semana pasada hablando, ¿verdad? sobre el Espíritu y la Esposa. En esta ocasión dice El Espíritu Santo guía al pueblo de Dios al encuentro de Jesús que es nuestra esperanza. El viento sopla donde quiere. Donde está el Espíritu está la libertad. Y Él dice que en la misma Biblia el Espíritu se define como ruab que es, significa soplo, viento, aliento, es vida, podríamos decir. La imagen del viento que nos remite al poder de Dios que tiene una fuerza imparable. Y miren, esto es importante porque el Espíritu Santo no es como erróneamente algunos dicen el Espíritu Santo es como una paloma. No. Se manifiesta, ¿verdad? O el ímpetu o lo... Bueno, sino que puede representar porque ese Espíritu no es algo material, es algo trascendente, es algo... Imagínense, tratemos de encajonar, tratemos de agarrar un ciclón, padre, una tormenta, meterla en un vaso de agua o metámosla en una piscina. El viento tiene un ímpetu que no puede ser encerrado por nada. El Espíritu Santo con esa fuerza que es, que mueve y guía la iglesia, padre, es capaz esa fuerza de Dios de personas débiles como nosotros los seres humanos. Hacerlo tan valiente, arráncame la cabeza, vengan, mátenme, vengan para acá. Y la historia de la iglesia está llena de eso, de mártires que dieron su vida por Jesús, los apóstoles. Y ese Espíritu hace capaz, no es una realidad muerta, es una fuerza que nos impulsa, padre, por encima de toda esta anemia que uno tiene espiritual, nos guía. Padre, interesante y lusitania como personas que están acostumbradas a su país, mándame por donde tú quieras, vámonos para África. Por ejemplo, el padre Emiliano que anduvo por todos los continentes y estos misioneros que dejan papá, mamá, solamente lo puede hacer el Espíritu Santo cuando le abrimos el corazón de par en par sin encerrarlo. Y habría que ver, padre, cuántas cosas hay en nuestra vida que encapsulan al Espíritu Santo. Entonces, la comunidad se muere, se muere la familia, se muere todo porque el Espíritu Santo es vida. Claro, y en abundancia. En estos días estábamos celebrando la fiesta de Pentecostés y del Espíritu Santo donde se manifestó el Espíritu Santo y el Papa como ustedes escucharon, vieron el video y Fero también hacía alusión que la Biblia habla del Rúa de Dios. La palabra Rúa es una palabra en hebreo que ya lo explicó Fero y el Papa también que significa viento y también es la palabra neuma que es en griego que significa también aire, la fuerza que está dentro y que sale. Por eso los neumáticos Ah, por eso se le dice neumáticos. Es porque está lleno de aire. Está lleno de aire. Las ruedas de los vehículos se le llaman neumáticos. Por eso el neuma, cuando hablamos del neuma de Dios, el Rúa de Dios, la manifestación, el impulso que viene de lo alto y ese espíritu como decían las Sagradas Escrituras que aleteaba sobre las aguas y que iba a todas partes. El Papa alude al capítulo 3 de San Juan que dice que el viento viene, nadie sabe de dónde viene y a dónde va. Y a dónde va. El Espíritu Santo, ¿verdad? Nadie sabe para dónde va, pero lo que sí sabemos es que si vamos con el Espíritu Santo sabemos que vamos seguros porque Dios no nos va a llevar a un lugar que no sea el suyo. Dios no nos va a dejar en desventaja. Por eso el Espíritu de Dios actúa sobre cada uno de nosotros y nosotros podemos invocar la presencia de Dios, ese Espíritu que viene a darnos vida, ese Espíritu que tiene fuerza creadora, ese Espíritu de Dios que nos da libertad, como lo dice el Santo Padre, no libertinaje, no libertinaje porque libertinaje es para yo hacer lo que me viene en gana y entonces el famoso relativismo y subjetivismo moderno que entonces yo me creo mi propio Dios, yo me creo mi propia conciencia y no creo en esa fuerza absoluta, el relativismo de hoy niega todas las verdades absolutas, entonces el Espíritu de Dios nos sumerge en la verdad, nos actúa en la fuerza y nos confirma también en la fe de Dios para nosotros ser testigos en medio de este mundo de que el amor de Dios ha llegado, ¿verdad? claro, ha llegado y a través de nuestro Señor Jesucristo y obviamente a través del Espíritu Santo porque cuando recibimos esa gracia tan santificante cuando somos niños que nos bautizan señores es algo que uno dice que amor tan grande cuando podemos ver y sentir obviamente sentir a ese Espíritu que habla aquí el Papa el Espíritu Santo y a la Esposa la Iglesia porque a través de la Santa Iglesia es que recibimos todos los sacramentos señores miren no es un secreto para nadie que el Espíritu de Dios el Espíritu Santo es que ha guiado como lo dice el Papa aquí ha guiado a su pueblo ha guiado la Iglesia ¿verdad? como lo hemos dicho que sabemos que la Iglesia está en tantos países extendida como decimos por toda la tierra y es ese Espíritu Santo que la ha mantenido y la seguirá manteniendo hasta el final el Espíritu Santo y su esposa que bonito de verdad me encantó me ha encantado esta audiencia porque es lo que vivimos cada diario es verdad cada día y como podemos nosotros ver y ya lo decía también el apóstol que aclaraba muy bien de la libertad cristiana que hablaba el Padre como el Espíritu de Dios se adhiere a nuestro corazón a nuestra vida y nos hace diferente nos hace personas totalmente diferentes podemos nosotros ver distinguir esa persona es cristiana esa persona se ve libre en el Señor porque como dice el Padre es la libertad lo que de verdad nos ayuda a través del Espíritu Santo no hace libre señores eso es importante eso es importante y sobre todo algo que recalca el Papa haciendo alusión a lo que decía San Pablo sobre los frutos del Espíritu si el Espíritu es la la libertad porque él es la sabiduría correcto él no necesita amuletos ni necesita muletas él es el Señor él es el que puede hacer nuevas todas las cosas y si nos ponemos a ver la libertad que a veces decimos Padre déjeme quieto porque yo soy libre sin embargo dice que es libre pero se se rinde a los pies del alcohol de la droga del sexo de la ludopatía los juegos se rinde ante la corrupción entonces eso es libertad eso es esclavitud entonces identificar en nuestra vida si verdaderamente vivimos bajo la libertad del Espíritu o la esclavitud porque recuerden que vimos hace unos meses vimos los vicios estar sujeto a esos vicios del día a día y de la carne a esas seguridades humanas en el cual nada que ver con la cruz nada que ver con el cultivo de las virtudes nada que ver con el trabajo de hacer lo que nos toca verdad porque tenemos que trabajar nuestro carácter tenemos que trabajar nuestra manera de muchas veces de contestar esas rebeldías interiores que tenemos y que el Espíritu Santo es experto padre y Lusitania en enderezar todas esas tuercas que están desgrasadas por ahí en el interior el Papa el Papa nos dice que el Espíritu nosotros no lo podemos reducir a teorías humanas exacto ni conceptos verdad no se puede meramente humano y ese Espíritu que tú hablabas Felo ahora de la libertad a donde es que nos conduce esa libertad es a la obediencia es hacer la voluntad el Espíritu el que es el que vive la libertad el Espíritu lo hace dependiente de la voluntad de Dios porque ahorita hicimos alusión a la Virgen María verdad que el Magnífica es el Señor enaltece el que se humilla al humilde y al soberbio lo humilla entonces el Espíritu de Dios nos somete a la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios es la plena libertad ahí que está la grandeza sí porque y esa y servir hacer esa voluntad de Dios realmente nos llena de alegría el amor nos llena de alegría y nos hace dar fruto de hecho así terminaba la audiencia en la parte en español que el Espíritu Santo nos hace vivir la voluntad de Dios y dice y esto se expresa en el amor y en el servicio a los demás se expresa oiga bien eso se expresa en el amor y en el servicio a los demás y el verdadero amor es aquel que se entrega sin esperar a nada padre y en esa esperanza porque por ejemplo ante una dificultad ante un problema ante una enfermedad que nosotros nos derrumbemos sabiendo que quien es nuestra esperanza sino el que el que el que resucitó y pasó por todo esos sufrimientos y siguió para allá y es señor de señores y no se nos puede olvidar señores que el ejemplo más grande fue el mismo señor Jesucristo con su amor y con su servicio él fue quien nos enseñó nos lo ha enseñado y lo vemos siempre en las lecturas en las sagradas escrituras como el señor tiene ese don tan grande siempre de servir y lo más bonito y lo más bonito que nosotros también somos deificados o sea deificarse es como recibir la divinidad nosotros también somos divinos ¿por qué? porque cuando recibimos el sacramento del bautismo lo que recibimos fue el sello del Espíritu Santo y si hemos recibido el Espíritu Santo ¿quién es el que tenemos dentro? es a Dios entonces ese Espíritu que Dios nos ha regalado es el que nos impulsa a vivir la esperanza y es el que nos capacita para nosotros ir a la misión porque antes de Jesús irse dijo yo vayan por el mundo entero prediquen el Evangelio y recuérdense que yo estoy con ustedes todos los días de mi vida entonces esa permanencia de Jesús en nuestras vidas es a través del Espíritu Santo y que nosotros también actualizamos su presencia salvadora por medio de los sacramentos todos los días todos los días miren y es algo que no debemos me encantó cuando dice que el viento sopla o sea el Espíritu de Dios va donde quiere a veces queremos nosotros como como yo diría que alguna persona le dice pero mira esa persona uno no se imaginaba verdad que esa persona iba a predicar de esa manera ¿por qué? porque esa persona es un bautizado igual que tú y Dios ha querido reflejar a través de su Espíritu Santo esa gracia ese don de predica entonces nos vamos a como diríamos a minimizar el servicio de la otra persona no podemos padre y Lusitania veíamos en la reflexión del otro bloque usted hablaba del relativismo el que tiene el Espíritu Santo no vive de relativismo ni vive de apariencia ni vive ah no porque ya hoy en día no porque ya me cansé de esta mujer o de este hombre ya tengo que experimentar algo nuevo o sea es es permanecer permanecer en la comunidad permanecer en el matrimonio en la fidelidad permanecer en el bien y a veces vivimos engañados que yo oro todos los días ahora soy el padre nuestro pero y después el testimonio padre como es cuando hay que mostrar ese heroísmo y esa valentía eso era para el pasado es por eso que eso da tanta alegría cuando uno ve estos señores mayores que tienen 60 años juntitos y usted lo ve dando su testimonio padre con todos sus hijos 60 años juntos 70 años yo conozco una pareja que son y eso es fruto de la unidad que fruto tan grande que bonito y yo creo que lo podemos lograr todos su perseverancia desde nuestra realidad en que vivimos nosotros tenemos que todos los días orar y que y para que oramos para tener el espíritu ese espíritu que Dios mismo nos comunicó y la iniciativa es de él como hemos dicho no podemos tenerlo si Dios mismo no toma la iniciativa porque cual fuerza y que gracia tengo yo para recibirlo ahora una vez lo tenemos ese espíritu también Felo y Lucy te genera también carismas dones y carismas y con esos dones y esos carismas se van a manifestar en la comunidad a través del servicio que ya decía el Papa el don de cantar el don de predicar el don de amar de llevar la caridad y de muchas formas diferentes se manifiesta el espíritu padre pero hablamos de espíritu ¿verdad? pero ¿cómo podíamos nosotros ser dóciles para que el espíritu habite en nosotros? la docilidad no es más que callarse y abrirse a la voluntad de Dios para que actúe en mi vida y es resistirnos al mal y abrirnos a la gracia la docilidad es apertura para recibir lo que Dios tiene para mí amén bueno señores amén docilidad así es recordar que no se nos olvide lo que hablaba aquí la audiencia de que verdaderamente somos libres cuando hacemos la voluntad del Señor ya ustedes saben volvemos no se muevan no se muevan Gracias una vez más, amigos, hermanos, por permanecer con nosotros. Estamos ya en el último bloque con algunas informaciones, Padre, ¿verdad? Que tenemos, Padre. Yo creo que la más importante información que podemos nosotros dar en este bloque es recordarles a ustedes que estuvimos celebrando, ¿verdad? El día de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Sagrado Corazón de Jesús. Que es una fiesta motiva, junta con aquellas fiestas como el Pentecostés, el Sumo y Eterno Sacerdote, celebramos también el Corpus Christi, el Sagrado Corazón de Jesús y la otra fiesta motiva que es como se cierra el año litúrgico con Cristo, Rey del Universo. Y estas fiestas motivas están todas dentro del tiempo ordinario. ¿Por qué motivas, Padre? Ajá, dígalo. Son fiestas especiales, son fiestas especiales para celebrar algún acontecimiento especial. Y tiene que ser de Jesucristo. Y todas, todas apuntan a Jesús. De Jesús. Recuerden que nuestra fe es una fe trinitaria. Sí. Toda nuestra oración se dirige al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y ahí la fiesta de Pentecostés, que es como la primera fiesta motiva que concluye el tiempo de Pascua, de Resurrección, y entonces retoma de nuevo el tiempo ordinario que hemos dejado atrás cuando se comenzó el miércoles de ceniza. Entonces, Pentecostés, y en este segundo bloque, el Papa ahora está hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, comienza con esa fiesta de Pentecostés, y en esa misma semana, después de Pentecostés, se celebra ese jueves, este, ¿cómo se llama? Corpus Christi. No, el Sumo y Eterno Santo. Ah, el Sumo y Eterno, sí, después que viene. Y la que se me quedaba era, porque después de ese domingo, que lo celebramos el domingo pasado, es la fiesta de la Santísima Trinidad. Trinidad. La Santísima Trinidad. Y entonces, este viernes, que es el, después del jueves del Corpus Christi, se celebra esta gran fiesta motiva. Todas son motivas. Del corazón de Jesús. Son de Jesús. Yo muy contenta, ¿sabe por qué? Muy feliz, porque mis tres niños se consagraron. Ya mi esposo y yo, hace mucho, nos habíamos consagrado al Sagrado Corazón de Jesús. Ahora, los tres niños, mis tres hijos y mi suegro, porque mi suegra siempre ha sido, ajá, se consagraron. Felo tiene una espiritualidad que tiene que ver con el corazón de Jesús. Ah, también. Ay, sí. Felo, es de los ciegos, de Cristo vivo. De Cristo vivo. Exactamente, que gracias. Y la casa donde ellos... Se llama Sagrado Corazón de Jesús. Estamos de fiesta. En los jardines están de fiesta. De fiesta. ¿Tienen patronales? Sí, porque mira, como dice el padre, pues, ¿saben que el padre Emiliano, que el fundador María, y el diácono Evaristo, pues... Que es de la comunidad religiosa, de los misioneros del Sagrado Corazón. Exactamente. Entonces, este misionero extraordinario trajo esa espiritualidad en la comunidad siervo de Cristo vivo. Padre, y además de los siervos de Cristo vivos, esto del Sagrado Corazón, hay toda una doctrina, hay toda una corriente espiritual de gracia que muchísimos santos se distinguieron hasta por llevar nombre relacionado con el Sagrado Corazón. Y también, por ejemplo, nace, digamos, más formalmente, por María... Margarita de Alacoque. Margarita de Alacoque, ¿verdad? Claro, a ella fue que se le... Que incluso hay unas gracias especiales que se reciben por medio de estas oraciones y por medio de esa consagración al Sagrado Corazón. Esa historia es bellísima. Y nuestro pueblo dominicano es muy devoto al Sagrado Corazón. Pero mucho padre. Cuando yo voy a una casa que yo veo el corazón de Jesús, ¡guau! ¡Cuánta paz uno recibe! ¡Qué maravilla! Sí, de ese corazón. Así que acabamos de celebrar esta gran fiesta y seguimos celebrando todas las fiestas del Señor que son para santificarnos, ¿verdad? Así es. Bello, bello. Me encanta, me encanta que el corazón de Jesús tiene algo así, como que el Señor nos da la oportunidad de... Sí. Son dos. Sí, yo creo que nos da mal ahí, pero... Es un corazón que sí celebramos, también estos días celebramos los Sagrados Corazones de Jesús y María. Ay, sí. Sí. Y también el Sagrado Corazón de María. Eso de fiesta en fiesta. Correcto. Ha sido de fiesta en fiesta. ¿Qué otras informaciones así a nivel nacional? Padre, lluvia. Sí, mucha lluvia. Por un tubo. ¿Qué dice Onamé? Bueno, padre, además de lo que dice Onamé, ustedes saben que antes de entrar el verano, pues había muchísima agua e inundaciones. Y es que el asunto del cambio climático es una realidad, es irreversible. Sí. Entonces, hay algunas recomendaciones que siempre se hacen previo, en el mismo proceso y posterior a todas estas aguas, padre, que es, a veces se hacen asentamientos humanos en cauces de río, de arroyos, de lagos y es lógico que cuando viene el agua ocupa esos lugares que le pertenecieron. Claro. Y que le pertenecen, padre. Correcto. La naturaleza es... Vuelve a... Vuelve. Y nosotros tenemos una institución que está muy activa. Sí, el COE. Dando las informaciones, el COE, ¿verdad? Las informaciones muy atinadas. Y debemos de estar muy pendientes en el internet, en la televisión, en las radios, para darnos las informaciones, porque ya no es lo mismo que antes. Sí. Ustedes recuerdan lo que pasó. Muy bien. Porque Sonaria, ustedes recuerdan con Olga y Noé. Sí. Que inclusive pasó ya en un periodo fuera del tiempo propio de lo que son los huracanes. Correcto. Y apenas, nosotros han venido solamente cuatro tormentas que se han generado, pero apenas estamos comenzando. Ya ustedes saben que sobre todo agosto, septiembre, octubre, que son muy activos y debemos de estar pendientes para no dejarnos atrapar. Y no, y que ellos dicen que las temporadas estarán muy por encima de lo normal. Exacto. Que no era como anteriormente. Exacto, exacto. Sí, hay que tener mucho ojo, mucho cuidado con eso. ¿Qué información tenemos? Bueno, aquí tenemos que la ADP alega irregularidades y se retira del concurso de oposición. ¿Qué es la ADP? Bueno, la Asociación Dominicana de Profesores. De profesores. Para lo que es verdad, no solamente República Dominicana, lo vende de fuera del país. Sí, claro. Pues dice acá que a pocas horas de su implementación, la Asociación Dominicana de Profesores informó el miércoles pasado, ¿verdad? Sí. Que su comité ejecutivo se retira del concurso de oposición docente del Ministerio de Educación. Y es que más de 39 mil postulantes serán evaluados en competencias cognitivas e intelectuales. Se trata de un impase, ¿verdad? Que, según se alega, viola las normas del gremio, lo que afecta a los propios concursantes. Esperamos, padre, que estas cosas distraen mucho, ¿verdad? Y esperamos que se pongan de acuerdo y que verdaderamente que no se han afectado, que siempre salen afectados, que son los estudiantes. Que puedan posponernas realmente. Lo que queremos es que todo lo que hagamos en pos de esto sea a favor de nuestros estudiantes. Exacto. Que dicho sea de paso, estamos muy mal situados a nivel mundial en cuanto a la educación. Ay, sí, señor. De los 70 y tantos países que van a esta prueba, nosotros siempre estamos... Siempre estamos bajos. Bajitos. Siempre estamos bajitos. Y por encima de uno o dos países solamente. Ya ustedes saben. Porque en matemática solamente estamos por encima de Uruguay. Ya lo saben, matemática por un... Bueno, ya pensamos. Estamos flojos, señores. Bueno, eso nos dice que debemos ir creciendo y ir augurando éxito y trabajo para cambiar ese esquema que nos... Nos tienen ya, ¿verdad? En el cuello. En el cuello. ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno, señores, queremos agradecer, de verdad, de parte de... Como hablábamos que el Padre decía de todas estas fiestas que hemos tenido en la Santa Iglesia, en nuestra iglesia. De verdad, a toda la gente que se dieron cita, Padre y Felo, y a ustedes, mis queridos hermanos, amigos, en la fiesta de Pentecostés, que se tuvo que celebrar ahora, recientemente, el domingo pasado, por las elecciones. Entonces, se celebraron vigilias. Con motivo, con motivo Pentecostés. Bueno, fue un retiro, fue un retiro, más que una vigilia, pero fue maravilloso con nuestro querido monseñor Faustino Burgos. Ah, qué bien, qué bien. Fue muy linda la humilía, o sea, y el retiro, muchas bendiciones, muchas sanaciones. Fue a casa llena, de verdad, la renovación carismática de nuestro país. Así que muchas felicidades a todos los organizadores y que el Espíritu de Dios siga manifestando su, ¿verdad?, su poder en cada uno. Bendito sea Dios. Así es. Padre. Hablando de retiro, el pasado domingo también hubo un renacer en el espíritu de mujeres, en los ciegos de Cristo vivo. Ay, qué belleza. Juan Pablo II, y me invitaron a mí a clausurar en la celebración eucarística. Se cuenta que son maravillosos. Mucha, mucha, mucha presencia de Dios, mucho Espíritu Santo. Así que muchas felicidades a toda esa gente que, esas mujeres que han renacido en el espíritu y que una le pidió, un señor le pidió. Matrimonio. Matrimonio. Como un sacramento. Sí, fue un espectáculo muy bonito. Padre, mire. Felicidades. Felicidades. Me encontré la semana pasada con Leonor, de la Anunciación y de la Escuela, que ve este programa, Padre. Ay, sí. Que le encanta, pero yo sé que la Anunciación está llena. Muchas gracias. Y no solamente la Anunciación, todas las casas de la Comunidad de Seguridad de Cristo vivo, en Maús, las parroquias, de verdad, gracias por esa sintonía de siempre. Leonor es una mujer de Dios y santa. Bueno, es un pan. Ay, Dios mío, qué bendición. Bueno, en la misma renovación le mandaron saludos a ustedes, pero fueron muchísima gente que no lo anoté. Ahí hay mucha gente que yo quiero. Ahí es el Padre Cecilio. Hay mucha gente que yo quiero en la renovación. Y usted, claro. Ay, sí. Así mismo. Así que un abrazo para todos ustedes. Bueno, pero, ¿qué significa todo esto? Bueno, miren, miren, señores, ustedes saben que hace tiempo... Miren qué belleza aquí. Estuvimos hablando de la Fundación Manos Compasivas. Hemos hablado. Hace muchos años, pues, estamos trabajando en esto y el sueño es hacer realidad un centro de sanación, ¿verdad? Una casa de oración donde podamos trabajar con talleres, cursos, retiros para trabajar la salud mental, pero de la mano de la fe, Padre. Porque a veces, muchas veces decimos, yo no crezco espiritualmente. Y creo que está pasando, si no trabajamos la salud mental, si no trabajamos esos problemas interiores que tiene uno en la mente, no puede crecer. Entonces, Manos Compasivas ha venido a este país a traer esperanza, a trabajar la salud mental. Y nosotros hemos hecho un ejercicio por medio de una pareja que es miembro de la Fundación. Y es que en una tierra que todavía no la tenemos segura, en Villa Altagracia, y que el IAD debe ponerse, ¿verdad?, las pilas, el mismo medio ambiente, también, Padre, ponerse las pilas, SEMPA. Nosotros somos respetuosos del medio ambiente. Nosotros, dentro del programa, proyectamos reforestar. Y a los que tienen algún tipo de temor, que recogen en ese ambiente semillas, miren, señores. Miren qué belleza. Estos son semillas. Son frutos. Miren, estos tres rosarios que les vamos a explicar ahora, son una semilla de la familia de la Ormosia, una familia de planta que se da mucho en Colombia, y que están en esa tierra ahí de Villa Altagracia. Tres rosarios preciosos con esa semilla natural de esa planta, de la Ormosia. Entonces, este es el Rosario del Espíritu Santo, que si me enfocan, pueden verla ahí, ¿verdad? Mírenlo acá, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Miren la palomita. Este es... Este es el de la sangre de Cristo. De la sangre de Cristo. Y este es el de la Virgen de la Sonrisa. De la Sonrisa, el del Padre. ¿Por qué? Virgen de la Sonrisa. ¿Por qué Virgen de la Sonrisa? Es que la Virgen de la Sonrisa es la patrona que nosotros adoptamos, la vocación, porque es la vocación con la cual se trabaja la salud mental, ataques de pánico, ansiedad, duelo, depresión, sin sentido, lo que han perdido la esperanza aquí en este país por las enfermedades. Entonces, nosotros estamos para servirle por medio de esta fundación, que el Padre es director espiritual, déme decirle el proyecto, Lusitania también, y este es servidor, y otros más, también son parte de esta fundación, el Padre Mario, también es parte de esta fundación, y otros sacerdotes más. Entonces, que sepa el país y el mundo que estamos haciendo lo correcto. Bueno, protegemos el medio ambiente, vivir en armonía con la naturaleza, con eso que Dios nos da, sin depredar, sin dañar, pero utilizar esto que Dios nos da para alabarle a Él y para que ese espacio sea fuente de esperanza para lo que han perdido, toda esperanza, pero desde Dios. Y para restaurar. Y las cosas buenas siempre se logran con dificultad. Claro, claro. El Señor nos dará vida eterna con persecuciones. Con persecuciones. Sí. Decía yo que, pues, a través de manos compasivas, muchas almas serán restauradas, lo sabemos, porque, señores, de verdad que el Señor va a seguir bendiciendo grandemente a toda nuestra gente y a todos los que están apoyándonos. Así es. Así es que vamos a recibir ya la bendición y gracias a todos. Gracias a todos ustedes, que sea Dios Todopoderoso, que Él les bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hasta la próxima. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Bendiciones. Gracias. Gracias.